Quiero señalar que en el momento cuando ocurrieron acontecimientos que se han comentado en diversos medios de comunicación, yo me encontraba reunido precisamente con los coordinadores parlamentarios de los grupos de la oposición. No había necesidad de ningún forcejeo, bastaba con una llamada que nos hicieran, ya sea a mí o a los propios coordinadores, para que pudieran acceder los alcaldes a la sesión del Congreso local. Por cierto, en cuarto lugar, los alcaldes están citados con la jefa de gobierno los próximos días 2 y 3 de septiembre. Nos extraña mucho esta situación, yo los he recibido a todos los que han querido. Y la jefa de gobierno señaló desde un momento anticipado que los citaría para platicar a partir del mes de septiembre, y así ha sido desde hace varios días, ellos tienen la invitación para platicar con la jefa de gobierno y un servidor. Hay que señalar que en el punto donde se encontraban los alcaldes, estos estaban acompañados de un nutrido grupo de personas, cuando el objetivo era que pasaran los alcaldes, que los alcaldes pudieran entrar al Congreso. Entonces, vamos a acotejar los hechos para ver qué ha sucedido. Por otra parte, exhortamos a los alcaldes a continuar el diálogo, y por supuesto que condenamos la violencia venga de donde venga. Gracias.